Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay, duermo soleao Rochao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down Down, girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down So down, that makes me feel so down In my brain, ya estoy desperte, acariciando la noticia de no tenerla Entiéndanme, los hombres también lloran, y man cuando hacia la persona que más adora In my brain, ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, debes estar el estilo y noche, mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor yo te lo juro quise defender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor, mami yo me pongo a down Down, girl I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down You're making me feel so down Oh, yeah Perdón, en tus oídos Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby You make me feel so down Oh, yeah Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás desorientado De que tú no volverás desorientado Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Tú, que te he amado Como nadie, como a loco Amor es como el mío Todos hay Duermos Soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy Desperte En la misma casa En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey Eso me pone down Down You make me feel so down Oh, yeah Ya 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 Gracias por ver el video.